puedo construir usando un crédito de infonavit dentro de un solar o un lote ejidal o comunal soy el abogado agrario ramón herrera chela te comparto el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 puedes solicitar que te integren al grupo de whatsapp precisamente donde compartimos información como esa clase de vídeos de manera gratuita para informarte para actualizarte para interactuar en esos grupos de whatsapp no se brinda la asesoría profesional por parte de su servidor quien quiera hacerlo ayudar es bienvenido en esos grupos también tenemos el canal de youtube ramón herrera chela ahí te recomiendo que si andas buscando por ejemplo el tema de requisitos de un acta de asamblea escribas así requisitos de acta de asamblea le escribes enseguida a ramón chela y le debes buscar y en automático te van a aparecer todos los vídeos que hablen sobre el acta de asamblea y de cualquier tema que se te ocurra ya están ahí son cerca de 420 vídeos imagínate todos son completamente gratuitos en facebook te recomiendo integrarte al grupo derecho agrario donde puedes recibir asesoría gratuita es cuestión de que plantees ahí tu problema tu necesidad tu asunto y ahí entra todas y todos te ayudamos y orientamos si acaso necesitas asesoría personalizada de algún asunto pues que tengas que lo quieras exponer a detalle también te podemos brindar la asesoría personalizada incluso a cargo de tu servidor hago la importante aclaración cuando estuvo lo fuerte de la pandemia si se brindaba la asesoría gratuita cuando estaba cerrado el ram la propia agraria los tribunales agrarios actualmente ya que nos estamos recuperando si genera honorarios los honorarios van porque te dedico mi tiempo pues por la experiencia como sea pero el tiempo como tengo el montón de trabajo es por ese motivo y la asesoría la puede recibir casi en tiempo real vía telefónica desde cualquier parte de donde te encuentres me han llamado desde otros continentes gente que personas que tienen tierras aquí en méxico dentro de un ejido dentro de una comunidad siempre he dicho si te asesoras correctamente ya no te van a poder chamaquear tan fácilmente ahí en tu ejido ahí entre quienes te asesores en lo local esa es la importancia el tema puedo construir usando mi crédito de infonavit por ejemplo dentro de un solar ejidal o comunal ojo aquí por crédito debemos de entender que es un préstamo que como trabajador te ganaste y que irás devolviendo ese crédito pagándolo a plazos a través de mensualidades en las que te incluyen de hecho el pago del interés por ese crédito ya sea para tirar un terreno para construir una casa para comprar una casa ya construida o para hacerle mejoras a esa casa con esa final principalmente se otorgan esos créditos y de hecho además del infonavit también ofrecen instituciones como fobiste para los trabajadores del estado del gobierno del estado pues para el infan también para los de la fuerza armada y también los bancos los bancos particulares privados porque yo también hay un banco público y las instituciones financieras que se dedican a esta clase de actividades te pueden otorgar un crédito y preguntan oiga y si puedo construir usando sus créditos dentro de un solar en un ejido o en una comunidad ojo aquí cualquiera dependencia o banco que te quiera facilitar un crédito te va a pedir algunos requisitos y dentro de los indispensables como requisitos se encuentra en que el terreno donde pretendas construir o comprar la casa o ampliar la casa debe contar con un título o escritura de propiedad privada y que esté vigente obviamente a nombre del que está pidiendo el crédito y que ese terreno esa casa no tenga ningún gravamen es decir que no esté hipotecado que no esté que no esté en un juicio sucesorio por ejemplo y ojo ahí ni las instituciones públicas como fobiste infonavit isfam no te aceptan terrenos en posesión y menos si son terrenos irregulares otro aspecto importantísimo a considerar cuando te hagan esa pregunta o cuando tú que estás viendo este vídeo tengas interés dentro de un ejido o dentro de una comunidad indígena o comunidad no indígena existen por lo general o pueden existir por lo general tres clases de tierras distintas al interior la primera son las tierras de uso común que como su nombre lo dice lo pueden usar de manera común todos los integrantes del ejido o comunidad la segunda clase de tierra son las parceladas aquellas que han sido delimitadas como parcela y asignadas a través de un título o certificado parcelario la tercera zona es la zona urbana el asentamiento humano el casco urbano o el pueblo pues donde están las casas para fines de habitación así que dentro de un ejido toma nota de esto pueden llegar a existir hasta cuatro derechos que se pueden ejercer el primero de ellos es el derecho a la propiedad por ejemplo elegido o la comunidad como persona moral que son son propietarios de las tierras de uso común la parcela ella adquirió el dominio pleno y se le generó un título de propiedad o el solar que ya cuenta con un título de propiedad porque se regularizó ahí los que aparezcan en el título de propiedad son los dueños ahora sí son los propietarios con toda la ley civil de esas de esa parcela condominio pleno o de ese solar o lote dentro de la zona urbana ya escaparon de la del régimen legal agrario pero como físicamente se encuentran dentro de los límites o dentro de las tierras de elegido la comunidad por eso se entiende por eso hago esa importante declaración para que no se vayan a confundir y el otro derecho es el derecho a la titularidad así que se ejerce de manera real por ejemplo un ejidatario es titular de la parcela que le asignaron un posesionario que le generaron un certificado parcelario es titular de la parcela en calidad de posesionario es decir no puede ejercer ningún otro derecho como un ejidatario nada más se limita a la parcela y también existe la titularidad virtual es decir si un ejidatario tiene a su nombre un certificado de tierras de derechos sobre derechos de tierras de uso común virtualmente el ejidatario le pertenecen en titularidad cierta cantidad de hectáreas si son 100 hectáreas y 100 ejidatarios y cada ejidatario tiene un cercano uso común entonces virtualmente cada ejidatario es dueño de una hectárea y el tercer derecho es la posesión que principalmente se ejercen sobre solares o lotes también llamado terrenos o predios y a veces también sobre parcelas económicas o parcelas de hecho es decir que legalmente no es una parcela delimitada y asignada sino que fueron a echar un cerco un corral y para el que ejerce la posesión para él es una parcela entonces por eso le llama parcela económica o de hecho esa posesión sobre todo en los solares que es el tema que nos ocupa puede estar reconocida a través de una constancia a través de un acta de asamblea aunque el hecho de que esté reconocida por una constancia no la regulariza no la legaliza pocas palabras o a veces no están ni reconocidas el posesionario no tiene ninguna constancia ningún contrato ningún acta para justificar o para amparar esa posesión en estos casos se entiende que es una posesión que se ejerce de manera irregular y el posesionario no es dueño el posesionario no es propietario por lo tanto no cuenta con un título de propiedad privada no cuenta con escrituras de propiedad privada sobre ese solar también llamado lote otra vez se le llaman predio en algunas zonas del país le llaman terreno porque para que lo fuera legalmente ese lote o ese terreno debe estar debidamente inscrito en el registro público de la propiedad y el comercio de ahí del municipio que corresponde debe estar inscrito en el catastro municipal debe estar generando una boleta del predial que se paga anualmente por parte del municipio entonces se le podría llamar que ese solar es propiedad privada tiene escrituras de propiedad privada tiene un título de propiedad privada y cuando quieras saber que a ti también cuando este que ya eres candidato a adquirir un crédito bancario o de alguna dependencia pública y andes investigando si puedes construir o que te venden un terreno a buen precio o una casa a buen precio o una obra negra a buen precio pues va al registro público de la propiedad del catastro municipal y ahí te van a confirmar si ese solar si ese lote es propiedad privada o no si no está inscrito en automático no es propiedad privada y hago la aclaración cuando se cuenta con un título propiedad del solar o del lote como le quieras llamar ese documento si tiene el valor legal equivalente a la escritura de propiedad privada como coloquialmente se le llama y fue expedido en su momento ya sea por la delegación del rán porque hubo previamente una asamblea de delimitación destino y asignación de tierra la primera de ellas fue el programa procede que se encargó de certificar los derechos ejidales o comunales que comenzó en mil novecientos noventa y tres y vino a finalizar acá en el año dos mil en los en la década del año dos mil los últimos y como quedaron varios ejidos y comunes rezagadas de ahí lo continuó después del procede continuó con la misma finalidad de regularizar la tendencia a la tierra sobre todo en las zonas urbanas el programa fanar que significa fondo de apoyo para núcleos agrarios sin regularizar finalizó fanar y continuó con la misma función actualmente raja que se llama programa de regularización y registro de actos jurídicos agrarios tiene la misma finalidad que procede pero eso se enfocan más a la zona urbana a los asentamientos humanos a los lotes pues y esa clase de asambleas por esos clases de programas forzosamente se llevaron a cabo hasta a través de asambleas de formalidades especiales ahí donde tiene que ir la gran mayoría de los ejidatarios un notario público funcionarios del ram de la propiedad agraria un solar ejidal no se puede regularizar con asambleas de formalidades simples es decir con esas asambleas que celebran cada fin de mes o principio de mes por segunda convocatoria con los que vaya si son quinientos y nomás van cincuenta con eso hay corón legal por segunda convocatoria en esas actas asambleas no se pueden regularizar que no te vayan a chamaquear con atención a esto de que no hay que que es un hecho que van a hacer una asamblea en quince días y ahí te van a entregar el título de propiedad no 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 así no no se puede legalmente y la segunda opción para regularizar los solares o lotes respecto a su propiedad es a través de los programas de coret que ya no existe ahora se llama insus que pertenece o está sectorizado a la sedato ellos expropian la zona urbana la regularizan y le venden el título de propiedad a quien le pertenece o le debe de pertenecer es decir el solar o el lote pues deja de ser ejidal o comunal y se convierte en propiedad privada con el título de propiedad que expide insus o lo que antes era coreta y parale de contar son las únicas dos alternativas que no te vayan a chamaquear en dado caso el tribunal agrario o el juez civil de primera instancia si puede llevar a cabo un pleito respecto a quién de quién va a ser la propiedad de determinado solar pero eso siempre y cuando de manera previa ya se haya llevado a cabo la asamblea de frontes especiales o insus haya hecho su trabajo entonces si por ahí aparecen dos tres herederos que se pelean al solar que le pertenecía al papá la mamá al abuelo que ya fallecieron y se van por la vía de la sucesión el mejor derecho a la propiedad pues ese ya es otro asunto pero insisto debe de haber una asamblea de frontes especiales o debe de haber un programa de correo en su momento o insus actualmente y mientras eso no ocurra si te vas a pleito con el juez civil que no es competente cuando no ha no se ha regresado la zona urbana el competencia del tribunal agrario ahí el pleito nomás va a ser de pura posesión para que no te confundan así que conclusiones y advertencias sobre este importante tema cuida tu crédito evita que por tu ignorancia de la ley te sacan dinero o peor aún que pongas en riesgo tu propio crédito que el infonavit fobiste o isfan o el banco vaya a deducir que lo intentases hacer fraude que lo intentases por ahí llevarlo en solar que no estaba regularizado respecto a tu propiedad y que te quieran castigar o aplicar una especie de restricción entonces averigua bien aquí te estoy dando de manera gratuita los puntos claves que debes de cuidar ten cuidado también con las promesas falsas de que luego aparece por ahí un líder social un comisariado un coyote un gestor si no yo soy compadre ahí del director del registro público la propiedad y te va a dar el título tú no más cuestión de que me pagues y adelante esta cantidad cuidadito tú puedes ir de manera personal y directa llevar un croquis de la ubicación del solar hecho a mano nada más ahí cuida el nombre de la calle el número los colindantes y decir a ver director del registro público la propiedad o haber usted encargado del catástrofe municipal dígame si este solar está registrado aquí como propiedad privada si tiene escrituras de propiedad privada esa es información pública y te la pueden proporcionar a ti segunda advertencia consulten a un especialista en serio se los digo como abogado no se vayan con el más barato que aquí afuera me encontré un gestor dice que por 200 pesitos me soluciona el problema cuidado no se vayan con el de mayor confianza en otras materias que mi compadre es buenísimo para los divorcios eres un abogado aquí el más fregón de todo el pueblo que sabe divorciar que no sepa regularizarme un solar cuidadito lo agrario se cocina aparte es harina de otro costal o al más cercano pues fui al pueblo ahí me recomendaron al primero que encontré con ese me quedé ojo ahí también cuiden mucho de que si van a consultar al presidente del comisariado al líder del elegido de la comunidad ellos no son especialistas en estos temas y menos son asesores de hecho pues son igual que tú nada más que a través de un voto o de una votación resultaron electos presidente o integrantes del consejo de vigilancia a veces me he topado algunos casos por eso la insistencia de esta clase de vídeos que por quererse ahorrar unos pesos de consultar al más barato de consultar al que es bueno para los divorcios de consultar al más cercano ponen en riesgo miles de pesos si no es que hasta millones de pesos por no asesorarse bien consulten una segunda opinión si le van a entregar el caso a su compadre al conocido de toda la vida háganlo pero consulten una segunda opinión en esta clase de temas es como los médicos pues cuando te detectan una enfermedad grave seria no te quedas con los brazos cruzados la preocupación te lleva a buscar un segundo médico y que te hagan unos segundos análisis y que te lo confirme o que de pronto te digan no usted no está enfermo de eso usted tiene hasta otro ahí hasta suspiras de descanso y pues mira nomás me querían chamaquear a aquel doctor diciendo que casi casi ya tenía una enfermedad incurable a veces lo que me pasa a mí como abogado te lo digo es cuando el prospecto o el cliente me dice licenciado es que eso no me lo dijo el anterior abogado cuando todavía el caso está moribundo que lo podemos salvar con el electrochoc o primos auxilios que bueno pero así ya me traen el cadáver ya no podemos hacer nada ya está más que perdido ni un amparo te puede salvar y cuando me dicen es que el abogado que traía no me lo dijo tienen razón pues nosotros como profesionistas debemos saber estos temas y no decirle que es que usted no me lo platicó es que usted no me lo dijo espérate tú eres el abogado tú eres el que estás obligado a hacerle las preguntas correctas exactas al prospecto o a tu cliente para eso paga el cliente para eso fuiste tú a la escuela a la universidad de hecho precisamente para disminuir esa clase de problemas también brindamos esa asesoría vía telefónica desde cualquier parte de México de Estados Unidos al mismo teléfono que siempre proporcionamos así que anótenlo tarde o temprano lo van a ocupar incluyendo a ustedes colegas para ustedes también es ese número si les llega un asunto nuevo no se quieran comer el pastel completo se van a atragantar y el cliente se va a molestar que le cuesta licenciado cuánto me cobra usted por darme una asesoría sobre este nuevo caso no le encuentro ni pie ni cabeza y listo ahí te podemos ayudar orientar asesorar entre gitanos pues no nos leemos la mano tercera recomendación si vas a construir dentro de un solar que no, no a mi la financiera como me la llevo bien y tengo un buen crédito me dio el crédito voy a construir sobre ese solar cuidado ahí si construyes en un terreno del que nada más se dispone la posesión debes estar consciente cuál es la diferencia entre construir un terreno en posesión y un terreno en propiedad ya que si tú lo haces a sabiendas pues ya a nadie le vas a poder ir a culpar ni a reclamar ya sabías lo que estabas comprando y sobre lo que estabas construyendo como les digo a algunos clientes no construyes en la casa de los suegros en el terreno de los suegros y menos si el terreno es ejidal o comunal y es irregular porque con la mano en la cintura te pueden construir te pueden quitar lo construido si sales mal con la esposa con el esposo insisto cuarto punto hay maneras de investigar para saber si ese terreno que te interesa adquirir sobre el que vas a ejercer tu crédito realmente cuenta con un título de propiedad con escrituras de propiedad privada o si todavía no ha sido regularizada esa zona el comisariado en la procurad agraria te pueden informar si ya están próximos los trabajos a realizarse o coret insus si ya están por ahí planeando regularizar o si de plano nadie tiene interés en serio algunos servicios comunales no se quieren regularizar porque no quieren pagar predial ni impuestos ni ICR por eso no se quieren regularizar prefieren tener la posición pero no pagarle ningún peso al gobierno todavía con los ejidatarios de la vieja guardia de esos que anduvieron movilizándose en los 50 en los 60 para que el gobierno les dotara tierras que si no no queremos que el gobierno nos quite la tierra así la queremos tener en pura posesión y aquí con machete en mano nadie se va a venir a meter ah pues bueno se respeta ese punto de vista o esa postura y ojo ahí hay asentamientos humanos caseríos colonias que están ubicados en zona de riesgo respecto a su geografía que están a orillas de un barranco de un cerro que puede ocurrir un deslave una inundación puede venir una corriente en tiempos de lluvia y por donde le busquen nunca van a autorizar regularizar esa zona ese caserío así que investiga bien también por ese lado y por último eviten caer en fraudes ustedes que andan emocionados que ya les van a autorizar el crédito que ya se los autorizaron ahora andan buscando un buen terrenito donde construir su casita que con mucho trabajo consiguieron ese crédito eviten caer en gente inexperta o gente sin ética profesional que les ande ofreciendo conozco varias inmobiliarias que venden solares fraccionados dentro de parcelas imagínense totalmente ilegal el acto y los emocionan y los emocionan y los emocionan si usted den un enganche y vamos con notario ahí le firman y le entregan la escritura una parcela no se puede escriturar mientras sea parcela ejidado o comunal a veces haces mala inversión por no asesorarte bien que andas perdiendo lo que pagaste lo que construiste y aparte honorarios para que los abogados a ver que te pueden rescatar de ese problema en el que te metiste esa clase de videos es también para eso son gratuitos ayúdanos a compartirlo a distribuirlo que en la medida creemos mucho que en la medida de que la gente está correctamente informada en esa medida también disminuyen los problemas como el fraude como pérdidas de no saber que andas comprando donde quieres ejercer pues tu crédito deja tus comentarios deja también tu experiencia para que complementes esta clase de videos deja tus preguntas ahí entre todas y todos te ayudamos como siempre lo invito y en verdad te agradezco la confianza este es el primer video del año 2022 que sigas aquí que nos sigas recomendando aquí seguiremos abriendo espacio para compartir un poquito de lo que sabemos con tal pues de ayudarnos todas y todos vamos a ver